Después de haber tenido que esquipearla una vez por culpa de Xiao, ahora sí vamos a tener la oportunidad de poder conseguir a Yelan. La cosa es, ¿la conseguiremos? Pues no lo sé. Está la cosa realmente fácil, pero al mismo tiempo difícil porque me gustaría haber conseguido más deseos para tenerla 100% asegurada. Pero bueno, el caso es gente que hoy estamos aquí reunidos para conseguir a Yelancita ya que tengo el asegurado y he conseguido reunir con las protogemas 69 deseos, más 8 que tengo del inicio de sesión y de los deseos del mes, si no me equivoco. Así que canjeamos esto. 69 deseos bien fresquitos. Tenemos en total 77. Está también el banner de Jutao que me gusta. Me gustaría conseguirla, pero prioridad, primero la mumi y draw, ¿vale? O sea, las amo a las dos, las quiero a las dos. Sí que es verdad que Jutao en su banner pedí el 50-50, así que pues bueno, vamos a intentarlo con Yelan porque Yelan, encima es que tenemos el asegurado, no podemos perderla de ninguna forma. La cosa es que por favor, ojalá me salga antes y pueda tirarle aunque sea unos deseos a Jutao. Me haría mucha ilusión. Y de Pity, ¿cómo vamos? Creo que 3 o 4. Espérate. ¡Ah, no! ¡Tengo 6 de Pity, eh! Cuidado, con los deseos que tenemos nos quedaríamos con el Pity que tengo y con los deseos al 83. Al deseo 83. Yo creo que debería de salirme en esos deseos. Luego tendremos alguna que otra chapita, así que yo espero que con las chapitas salga. Pero vamos, no sé, a ver qué pasa. De los 4 estrellas la verdad es que tengo a todos. No sé si tengo a todos C6. Creo que a Ninhuan y a Chinkyu sí, pero a Bidu no. Así que bueno, me da un poquito igual los 4 estrellas. La verdad, yo solo quiero a la Mumi, Hidro y punto. No quiero más. Así que nada, pues tenemos Pity 6. Pues vamos a por la 16. Ok. La primera no va a salir obviamente, ¿sabes? A ver si tenemos suerte y nos tocan varios 4 estrellas, al menos. Un deseito más. ¡Let's go! Maravilloso. Un Chinkyu salvaje. A ver, Yelan es Chinkyu en versión 5 estrellas. Así que... Debería salir, ¿no? Está asegurada, ¿sabes? Tampoco. Pero bueno, tenemos un deseito más. Eso es bueno. Porque claro, claro, como... Sí, 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 me da, gente. Que sí, me da, hombre. Que sí, que sí. ¡26! ¡Dios! Que parece todo el rato que va a salir. Pero no. Early video es muy difícil. A ver, Bidu. No sé si la tengo en C6. Vamos a verlo. Ah, pues sí que la tengo a los 3 C6. O a lo mejor me he confundido y a Neon Juan no la tengo en C6. No tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, otro deseo. Nada, nada, gente. Se alcanza, se alcanza. ¡36! Se resiste. Esto me gusta. Se está resistiendo demasiado. ¿Qué le cuesta venir un pelín antes, sabes? En plan... Puedes venir un poquito antes, Yeran. Que yo te voy a cuidar bien, reina. No te preocupes. Bueno, en cada multi me toca un personaje diferente. Está muy bien, la verdad. Doble. Ah, pues genial. No, no, no. Pues si no, la tenía C6. ¡Oh! Era Nin Juan. Era Nin Juan no Bidu. Vale. Bueno, me ha tocado dos. A lo mejor la tengo en C6 ya, ¿no? ¿Quién sabe? El arcón Tegeo está aquí presente. Por favor, necesitamos... Que salgas, Yeran. ¿Sí? ¿Sí? Todos del y yo. Estamos todos del y yo aquí reunidos el día de hoy para que salga la mumi. La mumi hidro. ¿Ok? ¿Sí? ¿46? Nada, tío. Son limbo, cala, hombre. Limbo, cala. Otro chinkyu. Ok. Más deseos. Para esta mierdosa... ¿Cómo la odio, tío? O sea, es que no me gusta nada. No me gusta nada. Gente, que me queda muy poco ya. Por favor. 56. Porfa, porfa, porfa. ¿Por qué? Solo quería tener una oportunidad para sacar a Jutao también. ¿Por qué? No me quiere, gente. Yeran no me quiere. Eh, sí que la había conseguido C6 antes. Bueno, mira, algo bueno. La he conseguido C6, la que me faltaba. Y ahora me da deseos. Por favor. Por favor. 66. Por favor. Un poquito. Mira, aunque sea un early pity cerca del soft pity. O sea, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Yo te rezo todas las noches, Jelan. Yo te rezo. Por favor. Por favor. Que tengo el asegurado. Hazme, hazme, hazme feliz. ¿Sí? ¿Sí? 66. ¿Por qué? Nada, gente. Se viene el pity. Da igual. No pasa nada. Se va a venir igualmente. Así que, bueno. Se hace derrogar. Simplemente. Y ya está. Es que... Es que... Que sí, una Beidou. Que sí. Que no quiero Beidou. Es que quiero Jelans. ¿Lo entendéis? Jelans quiero. De esta a las 76. Si sale... Bueno. Tenemos una multi para tirarle ahí salvaje a Jutao. No está todo perdido. Por favor, sal ahora. Por favor, te lo suplico. Yo. Arconte hidro. Para mí eres el arconte hidro. ¿Ya la han? ¿Te enteras? Para mí eres el arconte hidro. Porque es que... Es que eres maravillosa. Eres preciosa. O sea, yo te rezo. Sí. Te rezo. Sal ahora, por favor. Por favor. Por favor. Hazme feliz. Por favor. No tengo suerte en el gachapón desde hace meses. Bueno, mentira. En el anterior banner, pues sí tuve suerte. Pero... Pues vosotros me entendéis. Ganado los 50-50. Sí, eso. Por favor. Ahora que tengo el asegurado. Hazme un poquito feliz. ¿Sabes? Un poquito. En plan. Un poco. Un poco. Un poco. 76. ¿Qué? 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 Sí. ¡Aos! Ok, ok. Ok, ok. Ok. Aquí está Yelan. Aquí está Yelan. Mira, no hemos tenido que canjear ni una chapita. No hemos tenido que canjear ni una chapa. Aquí está Yelan. Aquí está Yelan. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. La tenemos. La tenemos. ¿En qué deseo? Da igual. Ya la tenemos. Es lo importante. No importa. No importa. Y está. Yelan, por Dios. ¿En el último deseo? ¿De verdad? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ole! Mi Yelancita. Es que estaba asegurada, pero me da igual. O sea, me da igual literalmente. Soy feliz. Movedra. Conseguida. Let's go. Let's go. Lo conseguimos. Nice. Se pudo, gente. Se ha resistido un poco. Pero la hemos conseguido. La hemos conseguido. La hemos conseguido. La hemos conseguido. Vamos. De locos. Qué fantasía. Por fin. Tuve que esquipearla y he estado tanto tiempo esperando su rerun. Tanto tiempo. Oye, un momento. Ha salido antes de la 75, ¿no? Ha salido en la 74. Porque ha habido dos armas después de ella. 74. Joder, tío. Vaya. Le digo. Sale antes de la 75. Y sale en la 74. Bueno, gracias, Yelan. Gracias por el favor. Supongo. Supongo. Vale, a ver. Yelan conseguida. Ahora, pues bueno. Vamos a tirar lo que resta. No, tío. Me voy a quedar a un desayito de otra multi más. Creo que puedo conseguirlo igualmente. Vale, vale, vale. Tengo dos multis. Tengo dos. Teóricamente tengo dos. Y nos hemos quedado en Pity 2. Vale. Yelan está asegurada. Pero. Jutao está ahí. Sin más. Con dos multis que tengo. Ya perdí el 5050 con ella una vez. Por favor. Quedan a dos personajes. Es que tanto tiempo esperando el run. Y solo poder conseguir a una. Me frustra. Pero bueno. Es lo que hay, ¿sabes? Tampoco nos podemos quejar más. Pero bueno. Bueno, pues nada. Pity 2. 12. Casi, gente. Casi. Y me sale la espada del tiempo. Ok. ¿Me estás diciendo que voy a tener que tirar deseo en deseo? ¿Por qué no me ha tocado un personaje? Ay, gracias, Nijuan. Gracias. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Nijuan. Salvando, ¿eh? Salvando, hija. Menos mal. Puf. Ay, Dios mío. Ya me iba a dar algo, ¿eh? Que single a single, no. Bueno. Todo esto para que al final no me va a salir nada. ¿Sabes? Pero bueno. Que no quede que lo hemos intentado, ¿sabes? Al menos lo hemos intentado con todo el poder de nuestro corazón. De nuestras protogemas. De nuestro bolsillo. Tirada 22, gente. Jutao, un placer haberte conocido. Te espero dentro de ocho años. Algún día pertenecerás a mi cuenta, ¿vale? Algún día. Probablemente no sea hoy, pero bueno, siempre se tiene fe. Así que, nada. Que muchas gracias por el tiempo compartido en este banner, en estas dos multis. Ha sido un... Tiempo muy bonito. Tiempo muy bonito. 22. ¡Qué susto, ¿eh? No, gente no. No, no se puede. No pasa nada. Mucho es que hayamos podido tirar dos multis, ¿eh? Ya ha sido un comienzo. Adelantamos un poquito el pit y no pasa nada. Bueno, a lo mejor es una single si consigo. Si me toca un personaje, claro. Es que Lin Juan salvando. Es que está salvando esta señora, oye, ¿eh? Qué espectacular. Vamos, para una multi, ¿no? O sea, para una multi. Ojalá una multi. Para una single. Pero bueno. Mejor que nada es. Vale, gente, pues nos vamos a quedar en Pity 23, ¿no? Oye, Pity 23 no está nada mal, ¿no? Para tirar al próximo personaje. Yo creo que el Pity no está nada, nada mal. Ok. Pues nada. 23. Single pocha. Pero tocha. Quizás. Os lo habéis creído, ¿eh? Yo también. Por un momento de mi existencia, pensaba que me iba a tocar un Irly Pity. Pero no. No pasa nada, gente. Vamos a celebrarlo. Ha salido, Yelant. Espérate, espérate. Que quiero que salga lo del mensajito. Ahí está. Obtuviste a Yelant. Ya está. Si la tengo en el equipo. No sé ni por qué iba a haberla. Por fin. La amo. Mira. Con mi arco nivel 1. Qué bonita es. Joder. Uy, Ninjuan iba a decir. Ha salido Ninjuan tantas veces que ahora voy a confundir a Ninjuan y a Yelant. ¿Te imaginas? Yelant, gracias por aparecer en mi cuenta. Te lo agradezco. Aunque tenía el asegurado. Mira, al menos tú no me has hecho llorar porque haya podido perder el 50 a 50. He gastado mi asegurado contigo, así que yo soy feliz. Yo soy una persona contenta. Maravillosa. Qué guapa eres. Mira con su pulserito. He conseguido la bubidra. Ya está. Estoy feliz. Estoy feliz. Jutao se vendrá en algún momento de nuestra vida, gente. Hasta el próximo banner. Luego la pondrán con otro personaje que quiera. Ya verás. Y así sucesivamente hasta que Jutao no aparezca jamás en mi cuenta. O sea, no va a existir jamás si sigan haciendo esto. De verdad. ¿Pueden sacar un banner en el que no me interesa el otro personaje? Lo agradecería un montón. Pero bueno. La hemos conseguido. Vamos ahora a juego, chicos. Así que yo estoy feliz. La verdad. Muy feliz.